¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no he jugado el Breath of the Wild Lo voy a comprar ahora en diciembre O sea, yo creo que voy a comprarlos juntos Este y el Breath of the Wild Y pues Pues primero me juego el otro, ¿verdad? Pinche Link, su Genkira más de espada como Trunks Vamos a Modling ¿Por qué no estoy viendo la llamada? Ah, pues buena idea A ver, mamones, espérenme Le meto la pinche llamada aquí Y ya se oye más pinche ruido de fondo Y será todo súper inentendible Y espero, espero Que mi conexión de internet dé para Para todo junto, ¿no? Ahí voy a divertirme No sufran Dejen que se vuelva a abrir el Discord Porque hace rato estaba en el teléfono Porque hay más gente en mi departamento ¿Qué están haciendo en mi pantano? Unas bonitas diapositivas de PowerPoint De Link A ver, pinche Link ¿Qué pedo? Ahora hasta yo lo estoy viendo En PowerPoint Esta madre A ver, espérenme tantito Pinche madre Esta cosa La otra vez hice así Una prueba yo solo Y ya O sea No se veía tan mal Y ahorita que sí le dije a la gente Sí, sí Se va a ver con madre venga Ya, se veía Pinche internet Sobre que la cogí y verificaron Pues pero no puedo Ah, se cerró esta mamada ¡Suscríbete al canal!